David decía en el último estudio que las tres lecciones finales no tienen que ver tanto con el individuo como tal, sino con la iglesia en conjunto. ¿Recordáis esto? Y así entramos en la penúltima lección y el penúltimo estudio lleva por título El pueblo del reino. Llamo vuestra atención a un versículo de carta primera de Juan capítulo 1 y versículo 7. Dice así la palabra del Señor, primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por tanto, el apóstol Juan en esta carta que en la que va a tratar de una gran serie de temas, va a hablar de amor, va a hablar de pecado, va a hablar de comunión, va a hablar de santidad. Es para mí la carta primera de Juan, lo mismo que la epístola de Santiago, es el sermón de un pastor el domingo por la mañana a su congregación. Y aquí Juan va a hablar de vida de fe y va a hablarnos de un montón de cosas, lo podéis leer con calma vosotros en casa, pero arranca el escrito hablando de comunión y está diciendo que nosotros tenemos relación, comunión los unos con los otros, porque nuestra comunión también es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, la comunión con Cristo significa, entre otras cosas, que Él marca el paso, marca el camino, orienta la vida y nosotros, como dice Pedro, seguimos sus pisadas. Cuando notamos que el reino de Dios está vinculado con Cristo, no estoy diciendo ninguna novedad, ¿verdad? Él predica el Evangelio y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí tenemos la gran realidad. El reino de los cielos o reino de Dios es indistintamente el término que tú quieras usar, es el reino en el cual Dios gobierna y tiene un pueblo que le obedece. Esta es la mejor definición para mí de reino de los cielos. Dios viene al encuentro del hombre, Dios salva al hombre, Dios lo coloca en Cristo por una operación de gracia, Dios lo santifica, Dios lo regenera, Dios le da vida eterna por unión con Cristo y venimos a formar no un elemento independiente cada uno de nosotros, sino un cuerpo en Cristo. Ya lo ha dicho el estudio a lo largo de varias lecciones. Tenemos que aprender que la iglesia no es simplemente un conjunto de amigos, es un conjunto de hijos de Dios adoptados en su casa porque están en Cristo y Cristo es el que por vinculación con nosotros reproduce su vida y su pensamiento y su acción en nosotros. Ser cristiano es específicamente vivir a Cristo. Y cuando Cristo habla de misión, Él fue enviado al mundo como una misión, claro, salvar a los pecadores, pero con alguna razón más fue enviado para predicar el Evangelio. Y cuando abres el Evangelio según Marcos en el capítulo 1, dice que después de que Juan el Bautista murió, Cristo vino por todas las ciudades y todas las aldeas predicando ¿qué cosa? El Evangelio. Y esta misión que Él trae de predicar, proclamar las buenas noticias a los de su entorno en aquel tiempo, lo establece como algo que corresponde a cada uno de nosotros a lo largo de la historia. Y cuando lees la última oración del Señor en Juan capítulo 17 y versículo 18, Cristo dice a su Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Notad que no está diciendo al Padre, mira Padre, si te parece bien o este es mi deseo, voy a ver si los enviamos al mundo. Dice, ya lo hice. ¿Y por qué? Porque como tú me enviaste y yo los tengo que enviar a ellos. ¿Por qué razón? Porque están viviendo mi vida en ellos. Por tanto, si Cristo vino para predicar el Evangelio, para alcanzar a las gentes, si Cristo fue el misionero por excelencia enviado desde el cielo para predicar el Evangelio, tú y yo tenemos la misma condición en el sentido de proclamar el mensaje del Evangelio. Este es el propósito de Dios. ¿Lo sabes, verdad? La Iglesia puede tener 40.000 objetivos, pero no puedo olvidar que sus dos elementos, uno interno y otro externo, es crecer dentro, alcanzar a otros con el Evangelio fuera. Esta es esencialmente la gran dimensión espiritual de la Iglesia. Dios actúa para que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Yo soy la quinta generación de evangélicos. La primera persona convertida de mi familia, no paterna, mi familia paterna fue mi padre el primero, pero de mi familia materna la primera persona convertida fue mi tatarabuela. Se llama María, bueno, como la mayor parte de las mujeres en Galicia. Esta mujer estaba viviendo, era de una familia más o menos importante, de una casa con escudo allá en la provincia de Lugo, en Rivas del Sil, al lado del río Sil. Y allí le llamaban a la casa grande. Bueno, está muy bien. Un día por la mañana temprano salió desde Lugo un misionero inglés. Venía con el objetivo de llegar a Orense en aquel día. Se perdió en el camino y apareció en ese lugar, en esa aldea. Preguntó si alguien podía darle, porque había una tormenta, llovía muchísimo, y si alguien podía darle un lugar para dormir por la noche y la cena. Y todos los de la aldea le dijeron nosotros no. Pero mire, ahí en la casa grande es posible. Allá fue él. Se presentó el dueño de la casa, el padre de esa mujer, lo saludó y le dijo que quería. Le contó, mire usted, yo soy inglés, vengo, me he perdido en el camino, quiero llegar a Orense, iré mañana por la mañana. ¿Podría dormir en algún lado? Y aquel hombre le dijo, ¿cómo no? Naturalmente le dio una habitación en la casa y le dio la cena. Se levantó el misionero temprano por la mañana y le dijo al hombre, ¿cuánto le debo? Y dice, le dio el nombre y dijo, la familia Arroyo nunca cobra el hospedaje a quien invita. Entonces aquel hombre le dijo, bueno, ya que usted me ha hecho este regalo, yo quería darle un regalo también a la familia. ¿Podría reunírmelos? Y reunió a las hijas y la esposa en un salón de la casa y aquel hombre les predicó el Evangelio. Bueno, ahí quedó el mensaje. Mucho tiempo, no mucho tiempo después, un afilador, sabéis lo que es un afilador, ¿verdad? Con su ruedita, esto va por allí y para delante de la casa para arreglarle los cacharros que tenían que ser arreglados, afilar los cuchillos y demás. Y vio a mi tatarabuela sentada en el patio de la casa leyendo y le dijo, señora, ¿le gusta la lectura? Sí, mucho. Tenga, le voy a dejar un libro. Dentro de 15 días cuando vuelva a usted me lo da si lo ha leído. ¿Sabéis qué le dejó? Un Nuevo Testamento. Ella tenía un hermano en la casa, cura, y le llevó inmediatamente el Nuevo Testamento para que le dijera si podía leerlo o no. Abrió el Nuevo Testamento. Era un Nuevo Testamento de los que había impreso Borro en España, de Estío San Miguel sin notas. Y él lo vio y dijo, ¿cómo no vas a poder leerlo? Es la palabra de Dios. Y aquella mujer se leyó el Nuevo Testamento entero en los 15 días que tardó el paragüero, el afilador. Y cuando vino el afilador le dijo, señora, ¿le gustó el libro? ¡Mucho! Le voy a dejar otro. Y le dejó la Biblia. Esta mujer, por la lectura de la Biblia y el testimonio de aquel hombre, conoció a Jesús. Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Y Dios buscó la persona adecuada para realizar el proyecto que él tenía. Ahora, nosotros estamos en el mundo, somos hijos de Dios, todo eso lo sabemos muy bien. ¿Qué somos realmente nosotros? Bueno, nosotros somos, dice el libro, Mayordomos de Dios. El concepto de mayordomo viene del concepto de esclavo administrador. De manera que Dios nos ha comprado al precio de la sangre de Cristo, ¿somos nuestros? No, somos sus siervos. Y a cada uno de nosotros nos da una porción para administrar. Y somos, por tanto, además de administradores, el cuerpo de Cristo. Esto lo hace posible el Espíritu Santo. Cuando vamos a la carta primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice que a todos nos dio a beber un mismo Espíritu, pero dice, por un mismo Espíritu o en un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esa preposición que traduce en nuestras Biblias por en un cuerpo, ¿podría acaso traducirse con más precisión hacia un cuerpo? La preposición era misma. De manera que lo que el Espíritu hace es sumergir a cada creyente hacia la formación del cuerpo de Cristo. Al venir a ser parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de su Iglesia y somos parte de su Reino, cuya cabeza, ¿quién es? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero algo más, esto que tiene, estoy diciendo, alguien dirá, bueno, eso es teología general, que tampoco tiene este sí importancia muchísima. Si yo soy, estoy vinculado al Rey, Dios me ha hecho Rey y Sacerdote. ¿Entiendes la bendición grande? El apóstol Pablo, Pedro, perdón, escribe la carta primera en el capítulo 2 y en el versículo 9, y allí el apóstol Pablo dice que nosotros somos Reyes y Sacerdotes, mejor tal vez un Reino Sacerdotal. Da lo mismo, la visión de Reino Sacerdotal está expresada ahí. Tú y yo no somos cualquier cosa. Es verdad que como hombres no somos nada, pero mirándolo desde la óptica de Dios, Dios nos ha hecho capaces para ministrar en su santuario y para cumplir su propósito aquí en la tierra. Ahora, hay sin duda en la iglesia gente que tiene apariencia de ser hijo de Dios, pero no lo es, porque hijo de Dios es solo aquel que ha creído en Cristo. ¿Recordáis Juan 1.12? A todos los que le recibieron, esto es a los que creen en su nombre, les dio la facultad, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Claro, a veces la diferencia entre un piadoso aparente y un creyente es muy pequeña. No te olvides que la Biblia dice que Satanás se disfraza, se viste como ángel de luz y de pronto el Señor Jesús se encuentra en el relato del Evangelio según Mateo con aquellos al término de la historia en su presencia y les dice Señor, Señor. Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice Jesús? Nunca os conocí. Hicisteis cosas muy buenas, apartaros de mí, obreros iniquos. Está diciéndole algo tremendo, pero lo que es importante es que sepamos que nosotros estamos en la Iglesia, puestos en la Iglesia para colaborar con la edificación y con la evangelización, edificando a nuestros hermanos y evangelizando a aquellos que no son de Cristo, que pueden estar también dentro de la Iglesia. El Señor se refiere, y el autor del comentario, se refiere precisamente a lo que Él está haciendo por medio de nosotros. Dios tiene en su mundo, en su mente, perdón, en su corazón, puesto el mundo. Dios desea salvar al mundo. No hace falta utilizar muchos textos para entender esta verdad. En Juan 3, 16, ¿qué dice? Porque de tal manera amo Dios a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, como Dios tiene en su mente el programa de salvar al mundo y quiere salvar a los pecadores, Dios establece el programa que lo hace posible. ¿Recordáis que la salvación es un regalo que Dios hace conforme a su pensamiento? Dios determinó salvarte a ti y a mí, a los que estamos aquí sentados, no porque hubiésemos pecado o dejásemos de pecar. Dios nos salva porque quiere salvarnos. Y la Biblia enseña que antes de que el mundo fuese creado, antes de que el hombre fuese creado, antes de que los ángeles fuesen creados, Dios determinó salvar al pecador. ¿Entiendes bien esto? El Dios de la gracia manifiesta su gracia y los creyentes salvos somos incorporados a Cristo vinculados con la cabeza que rige todo ese cuerpo. Y si estamos en comunión con Cristo, somos aptos para hacer la voluntad de Dios. Mira, entre la voluntad de Dios y la mía, hay una distancia gigantesca, pero a veces se confunde. De manera que lo que yo tengo que entender con toda claridad es cuál es la voluntad de Dios para ejecutar y yo tengo que estar caminando así, a su lado y viendo las evidencias que me señalan que la voluntad de Dios es esta. Quiero poneros un ejemplo, no voy a salir del libro en esta ocasión. El ejemplo de Felipe y el Etíope lo tenéis ahí en Hechos capítulo 8. Abrid un momento las Biblias, Hechos capítulo 8, versículos 26, vamos a leer alguno hasta el 39 es el relato, pero vamos a hacerlo bastante más corto. Hechos 21, Hechos 8, perdón, Hechos 8, Hechos 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole levántate y vete hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto. De manera que Felipe comienza a actuar de acuerdo con una indicación divina. ¿A dónde tiene que ir? No lo sé. Al camino. Vete al camino. No hay una especificación concreta de lo que él tiene que hacer. Sigue el versículo. Se levantó, fue y sucedió que un Etíope Unuco venía y aquí que Dios le dice ahora únete a ese carro y comienza Felipe a escuchar lo que el Unuco estaba leyendo en alto y el Unuco todos sabéis de historia le pregunta de quién habla y Felipe predicó el Evangelio de Cristo desde ese mismo versículo en adelante y cuando llegan al agua un lugar donde había agua ¿qué le dice el Unuco? ¿qué impide que yo sea? ¿cuál es la respuesta de Felipe? Si crees bien puedes ¿y qué ocurrió? Bajaron los dos y ¿qué ocurrió? Felipe desapareció y apareció en azoto Dios tiene un programa y Dios ejecuta su programa Dios está conduciendo a su iglesia para que nosotros alcancemos a nuestra comunidad ¿lo crees? a veces hablamos de obra misionera y es una bendición hablar de obra misionera y hablamos de misión a la África misión a la India misión a no sé qué está bien eso está muy bien porque Dios dice ir por todo el mundo y predicad el Evangelio pero Cristo nos ha colocado en vivo con un programa y un propósito alcanzar a nuestros compatriotas con el Evangelio de Jesucristo ¿estamos haciéndolo? yo creo que se habla muy poco a los demás del Evangelio de Cristo sentimos una que digan nos van no importa lo que te digan Cristo predicó el Evangelio o no tú vives a Cristo no tienes opción más que predicar el Evangelio ahora los caminos del reino de Dios son muy diferentes primeramente Dios revela sus propósitos y revela sus caminos ¿y por qué lo revela? porque el pensamiento suyo no es el nuestro ahí está la llamada a la profecía de Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 en donde Dios dice al profeta y el profeta lo dice al pueblo vuestros caminos no son mis caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos como son más altos los cielos que la tierra así también mis caminos más que los vuestros y mis pensamientos más que vuestros pensamientos si Dios no revela su pensamiento yo no puedo conocerlo ahora Dios revela su programa y Dios nos indica que su programa no es como nuestro programa mira lo que dice Jesús respecto a esto capítulo 18 de Juan Evangelio según Juan capítulo 18 y versículo 36 mi reino no es de este mundo y dice Jesús porque si mi reino fuera de este mundo los súbditos de mi reino pelearían para defenderme pero mi reino no es de este mundo esto me lleva a pensar algo la orientación del programa de Dios para el reino no tiene nada que ver con las instrucciones y los modos que el mundo utilizaría para realizar ese programa es el programa personal de Dios y tengo que estar atento para entender cuál es su voluntad en ese sentido y ahí me pone una serie de ejemplos a través de parábolas y son muy interesantes ¿leís las parábolas a veces o no? ¿cuáles son las parábolas que leís? bueno la viejo pródigo está bien y la oveja perdida está bien y la drama también hay una serie de parábolas enormemente importantes interesantísimas en Mateo capítulo 13 déjame hacer un paréntesis cuando hablamos del evangelio se habla del evangelio de Mateo hay dos posiciones una que Mateo está hablando especialmente para los judíos y para el reino futuro y utiliza la palabra reino de los cielos ¿verdad? muy bien y entonces mucho de lo que dice ahí tiene que ver con Israel pero no tiene que ver con la iglesia y siguiendo ese proceso el sermón de la montaña tampoco tiene que ver con la iglesia porque son las leyes del reino de los cielos es decir ¿cómo va a regirse el reino de Dios cuando Cristo venga aquí? muy bien no tengo duda ninguna que puede ser el programa del reino pero ¿dónde estás tú por favor? ¿estás en el reino o fuera del reino? porque según Pablo dice nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? al reino de su amado hijo ¿y cómo entraste tú en el reino? de la misma manera que Jesús le hizo notar a Nicodemo si no naces de nuevo ni ves ni entras al reino ¿entendemos eso? por tanto el programa de Dios se manifiesta muchas veces en el en el ejemplo de las parábolas y dentro de las parábolas en Lucas 13 31 y 32 está la parábola de la semilla y de la mostaza ¿sabes cuál es? ¿verdad? la mostaza es un grano pequeñísimo dice pero lo pusieron en tierra y salió un árbol grandote es que puede dar cobijo incluso a las aves de los cielos que anidan en él la gran lección de esa parábola aplicada a nosotros es que el creyente debe ser tan pequeño como lo más pequeño esta es la condición personal para ser bendecida y Dios utiliza lo que es pequeño y lo hace grande en cambio la Biblia me enseña algo muy importante Dios resiste a los grandes a los soberbios y da gracia a los humildes estamos en un tiempo de tecnología desbordante es tremendo esta mañana estaba hablando con un amigo por teléfono y me hablaba de la tecnología nueva del control que están poniendo para el 5G y para las transferencias que se van a hacer por medio de esos ese sistema y el hombre me decía Samuel mira si te explico esto no lo vas a entender demasiado claro naturalmente a mí hablarme de tecnología es perder el tiempo y te voy a hacer una comparación yo estuve una vez ahí en Vigo y estuve en casa de tu madre dije pues sí es verdad es verdad me acuerdo de eso ¿qué teléfono tenía tu madre? y era un teléfono con tapita con unos números grandotes ella marcaba los números ¿cuándo los marcaba? porque yo creo que no usó nunca ese teléfono me dijo ¿quieres uno así para ti hoy? no hombre no yo necesito una tecnología mayor dice esto está influenciando de una forma tremenda negativamente muchas veces a la obra de Dios en la tierra porque queremos aplicar a la obra de Dios la técnica del mundo y Cristo dijo mi reino no es de este mundo y la única forma de hacer funcionar el reino de Dios en la tierra en lo que Dios encomienda en tu mano y en la mía ¿sabes cuál es? doblar las rodillas y decir a Dios Señor ¿qué quieres que hagamos? ¿lo entendemos bien? la parábola que sigue a continuación en el libro es la parábola de la levadura y la interpretación de la parábola yo sé que produce esto incomodidad a dos sectores por un lado está el sector que dice que la levadura y es verdad la levadura es siempre en la Biblia figura de pecado por tanto la interpretación de esa parábola no es otra cosa más que esta que un poquito de levadura puesta en medio de la doctrina bíblica la corrompe toda ¿es verdad? pues es verdad ¿cómo no? naturalmente que sí pero el sentido aplicativo que le podemos dar a esa parábola es que la introducción de algo de una porción pequeña diferente a la masa en general va produciendo un efecto en lo que le rodea de modo que cuando tú pones una cuchara de levadura hoy me parece que son polvos la levadura pero yo recuerdo que en casa de mis abuelos cuando la abuela se le ocurría hacer pan ponía a fermentar un poco de la masa y después la metía y la tapaba con un paño y la metía ahí un poco no en el calor del horno pero un poco en una zona de calor y al cabo de un tiempo la movía la masa y decía ya está abuela poco a poco iba extendiéndose el efecto a todo alrededor hasta que llenaba todo esto Dios te ha puesto a ti y a mí aquí para que comencemos a influenciar en todo lo que nos rodea ahora no se pone la masa no se prepara en un minuto tienes que darle tiempo para que eso fermente no intentes tú y yo no intentemos hacer nosotros los cambios que sólo Dios puede hacer la iglesia funciona crece se desarrolla conforme a los recursos de Dios y quiero decirte que el gran sistema divino para que haya bendición en la iglesia lo puedes encontrar en Apocalipsis 3.8 primero tienes poca fuerza segundo has guardado mi palabra tercero no has negado mi nombre nota el elemento de bendición en primer lugar la dependencia de Dios tienes poca fuerza bueno cuando tú tienes fuerza suficiente no pides ayuda para levantar un saco claro he puesto muchísimas veces este ejemplo mi esposa va al comercio y las mujeres presentes sabéis muy bien lo que quiero decir ¿a dónde vas? voy a comprar dos cositas eso dos cositas en lenguaje femenino puede ser traerte el supermercado entero son dos cositas entonces cuando esas dos cositas se ponen unas cuantas bolsas pesan lo suyo o no y entonces mi querida esposa me llama y me dice ¿podrías bajar a echarme una mano? y yo hombre fuerte no lo creas me voy y le agarro las dos bolsas que ella trae y las cojo yo en las manos y voy delante de ella ¿tú sabes lo que yo haría si ella echa mano una bolsa? me dice yo te ayudo ¿sabes lo que hago? le digo tómala si tú me la das la llevo yo si tú la quieres llévala tú las fuerzas de Dios son necesarias para llevar nuestras cargas y para hacer la obra de Dios nuestro privilegio es trabajar para Dios pero Dios es el que da el crecimiento y el que produce el resultado en la vida personal por tanto tenemos que tener dependencia tenemos que oír lo que él nos dice a través de la palabra se ha estudiado esto varias veces a lo largo de las lecciones anteriores tenemos que reconocer el señorío de Cristo no has negado mi nombre significa decir tú eres el señor pero es muy fácil decir tú eres el señor es necesario reconocer que realmente él es el señor aquí tenéis el gran secreto para la marcha del reino de Dios de forma vitoriosa ahora el señor nos enseña varias cosas en ese compromiso y es que los principios del reino están también en las enseñanzas de Jesús no podemos escaparnos de las enseñanzas de Cristo para entender la obra de Dios en la tierra y lo primero que me dice el señor es no te afanes por las cosas de tu entorno ocúpate del reino bueno es muy fácil decirlo pero es bastante complicado realizarlo porque tienes que depender de él ahí tienes al señor que manda a los discípulos a que observen las flores en donde están sentados y claro los discípulos ven las flores y Jesús le dice lo visteis has esmagado cuatro o cinco al sentarte encima de ellas pero ni Salomón se vistió con mayor grandeza ¿crees que Cristo estaba enseñándole a los que le escuchaban la lección de como Dios cuida de las flores? no que va lo que estaba diciendo es si Dios cuida de las flores sobre las que tú te has sentado ¿crees que no va a proveer para tu vestido cada día? está orientando Cristo el pensamiento de las personas hacia la gloria de aquel que está controlando todo su programa pero para hacernos útiles al Señor tenemos que ser humildes como un niño ¿cuántas veces Cristo tomó un niño para enseñar a los discípulos la lección de la humildad? necesariamente tenemos que venir a esa condición si queremos que Dios nos utilice Dios no utiliza al arrogante simplemente utiliza al que es siervo en la condición de un niño el liderazgo en el reino no se basa en la influencia y en la posición personal porque el líder más importante en la obra de Dios es un siervo yo no sé si os dais cuenta que estamos atravesando ya desde hace unos años hay una enfermedad en la iglesia que yo le llamo es una infección es una enfermedad infecciosa ¿sabes cuál es? te lo voy a decir en una palabra titulitis ¿sabes lo que es titulitis? si no me llaman doctor fulano o o no sé qué no me vale porque oye porque ¿sabes cuál es el título máximo que puede alcanzar un creyente? ¿sabes cuál es? ser siervo de Cristo el apóstol Pablo lo dice cuando escribe a los corintios tengannos los hombres por siervos y ahí de las varias palabras que el griego tiene para hablar de siervo una de ellas es esa que es utilizado para el esclavo condenado a perpetuidad a galera las galeras romanas normalmente tenían tres bancos de remo en el banco más alto con buena brisa no demasiado calor esto iban los que trabajaban en la galera soldados pagados ellos remaban claro que remaban pero no recibían un latigazo si no remaban en el segundo banco más abajo esto remaban aquellos que eran condenados a galera por un tiempo ellos recibían sus golpes y sus exigencias pero sabes cuál era su esperanza esto es pasajero dentro de poco me voy en el banco más abajo en el fondo los giuperetes ¿sabes lo que significa eso? condenados de por vida a galera los pies con una cadena anclados a la galera ahí vivían ahí comían ahí dormían y cuando la galera se hundía ¿sabes qué pasaba con ellos? ellos se hundían con la galera y justamente este esclavo que no vale para nada humanamente hablando Pablo dice yo quiero que la gente me reconozca así esclavo de por vida al servicio de Dios remando conforme a las fuerzas que él me da y al ritmo que él establece cuando Cristo habla del reino hace una advertencia también hay personas que ganan su vida y la pierden y personas que pierden su vida y la ganan y eso parece un rompecabezas frente a la vida en el reino que habla de compromiso de seguimiento de fidelidad de humildad de servicio está la vida en el mundo para en los tiempos en que se escribe el Nuevo Testamento un esclavo trabajaba todo el día pero no tenía nada era una persona que perdía la vida pero el Señor aplicando esa gran lección dice hay algunos que ganan su vida en el mundo y la pierden para Dios es preferible perder la vida ojos del mundo y ganar la vida en la recompensa que Dios tiene para nosotros ahora el Señor nos indica que la comunión entre las personas que formamos parte del reino evita poner tropiezos y molestias a los demás cuando estamos experimentando la relación cristiana Dios nos ha colocado para edificar si o no no para destruir pero Cristo dijo algo muy serio mira en el reino de Dios el que no edifica que no hace nada no el que no edifica destruye de manera que una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado para evitar la destrucción ser instrumentos de destrucción es la forma en que hablamos a los demás como son nuestras conversaciones la Biblia dice que nuestras conversaciones deben ser sabrosas mezcladas con sal la sal hace agradable la comida ¿verdad? cuando yo estaba estudiando en la universidad yo tuve un día un problema ocular una infección de retina y el oculista aquí en Vigo los antibióticos para eso casi no había me dijo mira la única forma que vamos a trabajar aquí para recuperar ese ojo ¿sabes qué? es nigota de sal pero nigota pero oye pero nigota de sal y durante seis meses estuve comiendo desayuno comida y cena sin sal a última hora ya no me preocupaba ¿sabes? le había tomado gusto a la comida sin sal y podías distinguir sabores pero cuando te ponen un buen plato bien sazonado no salado pero bien sazonado sientes gusto la conversación no puede ser insípida o no debe ser insípida debe ser sazonada para dar gracia a los que lo escuchan ahora dentro de esto cuando nosotros no colaboramos con Dios no estamos cumpliendo su programa y el trabajo que Dios hace tiene que hacerlo con nosotros y no por nosotros cuando tú vas a Efesios notas también una relación en el reino Efesios capítulo 5 versículo 21 sometiéndose unos a otros en el temor de Dios y ese es un mandamiento ¿sabes lo que significa someterse? ponerse debajo hay una palabra que deriva de esa que la utilizábamos en vivo se utilizó muchísimo que es la palabra soportal ¿sabes lo que es el soportal? ¿seguro? es una puerta redonda que hace que hace de puerta y que soporta la estructura frontal del edificio ¿quieres ver soportales? hay algunos que están que se mantienen que no se pueden tirar ahí abajo en el verbés ahí abajo cuando eso del verbés era una playa literalmente era una playa traían los pescadores la barca a la playa y la metían a veces en el soportal de la casa Dios quiere que tú y yo estemos integrados en la iglesia soportándonos los unos a los otros ¿es fácil eso? no es muy complicado porque normalmente cuando tú soportas tienes encima un peso que te molesta pero ¿qué hizo Cristo? Cristo vino para buscarnos y nos ha levantado y nos está soportando por eso por eso una de las cosas que los creyentes en el reino tenemos que hacer en relación con nuestros hermanos con los que mantenemos comunión es soportar a los creyentes en sus necesidades no pretendas por favor colaborar solo con los que te son afines eso es muy fácil tienes que trabajar y soportar aquellos que te son desagradables también hay un ejemplo de lo que no es capaz lo que no es soportar te vas a la epístola de Juan tercera epístola y ahí hay un nombre que aparece ¿sabes cómo se llama ese personaje? es el único personaje en el Nuevo Testamento que se que se al que se hace referencia como del dominador de la iglesia se llama Diótrefes y este Diótrefes dice que cualquiera que no le soportaba a él que no era consecuente con lo que él decía que no se sometía a su voluntad ¿sabe lo que hacía con él? lo echaba de la iglesia ahora esto es totalmente diferente a lo que Jesús hacía Jesús soportaba y cuando los discípulos se portaban de una forma incorrecta ¿Cristo los echaba? no Cristo les enseñaba por tanto ese ejemplo llama nuestra atención porque el escritor del programa habla de la comunión ¿y cuál es la verdadera comunión? mira la comunión horizontal que forma parte de la experiencia del cuerpo de Cristo la comunión horizontal es el resultado de la comunión vertical yo creo que todos entendéis muy bien esto ¿verdad? dice Juan la comunión entre nosotros nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo bueno tú tienes una cabeza sí por lo menos algo con ojos ahí encima de los hombros tienes esa cabeza tiene un cuello y por dentro de ese cuello hasta el fondo de tu de tu cuerpo de tu espalda hay una columna dorsal por dentro van los nervios la médula y todas estas cosas ¿sabes lo que ocurre? cuando un golpe te corta la médula aquí arriba quedas tetrapléjico y el cerebro le dice a tu mano haz esto y la mano no lo hace y la mano izquierda cuando tú tú cierras la puerta del refrigerador eso no te lastima demasiado pero una puerta de estas que usan las señoras en sus muebles de la cocina que a veces se cierran muy de golpe y te atrapa un dedo ¿qué hace la otra mano? bueno inmediatamente lo normal es esto metes la mano debajo del brazo y el brazo está amparando esa mano cuando no hay comunión con Cristo no hay comunión con los hermanos porque la única forma de que esa mano funcione debidamente es que haya vinculación con la cabeza y luego como el resto de los miembros tienen la misma vinculación todo el cuerpo trabaja armónicamente la comunión horizontal es el resultado de la comunión con Dios no pretendas que haya comunión en la iglesia si tú no tienes comunión con Dios la comunión entre los creyentes menciona el autor del texto una serie de versículos yo voy a seleccionar tres o cuatro nada más para que nos demos cuenta de la importancia de la comunión entre los creyentes carta primera de Juan capítulo 2 capítulo 2 versículos 9 al 11 el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos capítulo 3 versículo 10 nosotros versículo 10 esto en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios versículo 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte mira no hace falta mucho muchas preguntas para saber si un creyente si una persona es salvo no para otros para ti mismo el pastor Juan Marcos en su estudio sobre Santiago está insistiendo en cosas enormemente prácticas ¿verdad? déjate de hablar de fe ve 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 yo tengo mucha fe para 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 no me digas nada no quiero saber de tu fe simplemente dime como lo que tú haces y yo valoro tu fe y yo no te voy a hablar de mi fe dice Santiago simplemente te voy a enseñar lo que hago y tú distiernes si tengo fe o no porque la fe que no obra es muera ahora ¿cómo sé yo que soy salvo? bueno porque un día levanté mi mano en el culto e hice la oración y tú puedes levantar las dos manos y los pies e irte al infierno porque la salvación no son por obras externas es por entregar tu vida a Cristo ¿entiendes esto? y cuando tú entregas tu vida a Cristo el amor de Dios se derrama en tu corazón y tú no amas por deseo de amar amas por necesidad de amar porque así Dios nos amó a nosotros ahora el tema termina y yo termino también hablándonos de la comunión en el reino y de la relación de todos los creyentes hay muchas cosas importantes ahí ¿tenéis todos el libro? ¿sí? muy bien entonces por favor lee todo el texto del libro yo quiero mencionaros solamente que los y deciros que los principios bíblicos que armonizan en el reino de Dios y lo hacen crecer no han variado nada a lo largo del tiempo son los mismos y los principios bíblicos los tienes en Hechos capítulo 2 versículo 42 perseveraban en la doctrina en la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones nota los principios vitales del reino manteniéndote en la doctrina en segundo lugar teniendo comunión con tus hermanos obedeciendo hay una ordenanza ahí puede ser la otra ordenanza también no importa lo que obediencia y finalmente oraciones no están marcados por importancia sino que todas ellas son necesarias a veces para avanzar con el reino de Dios nos dedicamos a imitar a otros es bueno que tú mires a otros porque verás si funcionan o no funcionan pero tú tienes que preguntarte qué es lo que Dios quiere para tu vida y hacer lo que Él quiere y quiero deciros hermanos queridos oro por esta iglesia todos los días el Señor es testigo y mi ilusión en esta iglesia en la cual he estado sirviendo imperfectamente pero por tantos años es solamente una que esta iglesia pueda decir solo Dios solo Cristo solo Biblia y cuando tú estás en esa dimensión tienes comunión con los hermanos y Dios lleva a cabo su obra y la extensión de su reino para gloria de su nombre cooperando con los propósitos de Dios ayudando en todo ahí hay un aspecto que tiene que ver con la identificación en la obra y especialmente con la identificación que las iglesias tenían en hechos de los apóstoles con la obra misionera y social había una necesidad en Jerusalén y que hacían las iglesias enviaban una ofrenda comunión había necesidad en el equipo misionero y que hacía Filipos ofrenda misionera la ayuda a los viajes misioneros de Pablo cuando quiere venir a España se lo dice a los de Roma voy a ir por ahí y quiero ser encomendado por vosotros para mi viaje cuando necesitaban ayuda en Jerusalén porque había hambre las iglesias de Macedonia y Acaya hicieron una gran ofrenda que se lee directamente en el texto griego una comunión expresando su identificación con los que tenía necesidad la iglesia tiene que tener generosidad en el reino entregando lo mejor que tiene para edificar a otros cuando Dios envía a la misión desde Antioquía le dice a los ancianos a los líderes de Antioquía les dice a ver cuál es la persona que no vale para nada en la iglesia porque tengo una misión a donde mandarla que dice apartadme a Pablo y a Bernabé lo mejor de lo mejor Dios está pidiendo generosidad porque está enseñándonos a vivir en el reino para gloria de su nombre que el Señor nos ayude hermanos yo tengo cada vez que estudio los textos de la semana llevo un palo muy importante y hoy he llevado varios pero yo pido al Señor que esta noche nos deje dormir muy tranquilos sin hacer una decisión y una rectificación quiero vivir para tu gloria Señor hacer lo que tú quieras utilízame conforme a los recursos de gracia y yo seré estaré orgulloso y bendecido de ser un creyente comprometido con el reino y con la extensión del evangelio que el Señor añada su bendición vamos a orar Padre nuestro te pedimos que para gloria de tu nombre nos ayudes a reflexionar sobre esto que hermanos queridos han escrito en este libro que estamos estudiando y compartiendo en los grupos de conexión danos Señor la necesidad de sentir nuestro privilegio y nuestra responsabilidad en la obra de tu reino y bendícenos conforme a las riquezas de gracia en Cristo Jesús perdona nuestras faltas y danos la bendición de ser capaces de someternos los unos a los otros para ayudar a nuestros hermanos recibe nuestra adoración llévanos con bien a nuestras casas guárdanos en el camino y bendice a tu pueblo en el resto de la semana por Cristo Jesús Amén